saludos saludos y sean bienvenidos al canal en este caso no traigo un vídeo de diagnóstico de automóvil son las 5 27 de la mañana hoy es viernes viernes 11 de octubre 5 27 de la mañana y vamos rumbo a dar las tejas a un seminario de tres días que se va a llevar a cabo y en dalas no estamos en una madrugada porque no nos quisimos ir ayer jueves así que pues vamos a ver qué nos espera el futuro allá en dalas estamos saliendo aquí de houston solamente vamos al taller por unas cositas que necesitamos para el camino y pues yo creo que no vamos a llegar amaneciendo allá a las tejas seguimos en capacitaciones para mejorar nuestros servicios para nuestros clientes ahí en el taller son unas capacitaciones necesarias para aprender ya ven que va evolucionando va evolucionando este mundo del automotriz y tenemos que estar bien capacitados y resolver cada problema que nos llega al taller estos tres días van a ser cursos de programación nivel nivel agencia vamos a estar trabajando en las tres marcas principales que nos llegan a nosotros al taller lo que viene siendo ford chevrolet y doge esas tres marcas son las marcas que pues ganan ahorita pues en carretera y son las marcas que nos llegan a nosotros así que pues tres días encerrados con esta gente este en seminario para aprender a solventar los problemas que nos llegan a diario aquí el taller más que nada en la en la cuestión de programación de computadoras o la clonación porque queremos aprender a clonar computadoras y pues vamos a ver cómo nos prepara el camino ahí vamos grabando el trayecto de aquí de houston hasta dallas para que ustedes vean cómo se ve el paisaje rumbo a dallas allá nos miramos muchachos bueno bueno aquí ya vamos llegando ya estamos aquí en dallas vamos para forward texas rumbo al seminario amanecimos acá salimos de tempranito así que pues ya estamos cerca del taller aquí parece que el mapa no sé que estamos a 35 minutos nos vemos las caritas allá a ver muchas caras conocidas compañeros tres días Ford Chevrolet Dodge son las marcas que venimos pues a meterle coco ahora sí para no quedarnos atrás así que pues ando solo de asolín ando de asolín nadie me quiso venir a acompañar nadie quiso este venir conmigo ni modo así solito como dice el corrito solito me verán vamos a ver cómo nos va y pues ya que llegamos empezamos a grabar de nuevo o ah a ah y ah y ah y de estos muchachitos les gustaba andar quemando llantas quemar motores les digo no, los autos los vamos a protegerlos de alguna manera y pues lo que empezamos a hacer es proteger el sector de las calibraciones de la computadora pero pues siempre los ingenieros siempre sacan cosas buenas y lo que vamos a hacer ahorita es esta parte que no nos deja hacerla como debe de salir apretamos niños por favor vamos a bloquear la computadora en este caso vamos a hacer lo que es traslada vale 36.3 por ejemplo 36.3 3.42 y esto me va a caer ya dentro de la rueda voy a tener mejores cambios y voy a tener el velocímetro ya me va a marcar correctamente ok aquí lo voy a poner aquí está porque porque a que le tienen miedo y si tú nos puedes compartir un poco en tu experiencia lo importante hoy por hoy que es la capacitación si bueno primero que nada y en el orden de tus preguntas mi percepción en relación a porque un técnico no se quiere capacitar pueden ser muchos factores una de ellas un miedo a ser juzgado por los compañeros que asisten es algo pero algo que puede pasar pero no es lo más común realmente lo más común es y que yo lo he escuchado de viva voz me dicen profe es que no puedo dejar mi taller parado dos tres días es entendible claro que es entendible profe es que casualmente para esa fecha tiene una boda tiene una quinceñera tiene un compromiso yo te voy a decir una cosa yo he tenido que hacer a un lado compromisos para capacitarme porque una persona que se dedica a este ramo primero que nada tiene que estar bien capacitado sea esté en campo o en nuestro caso que a veces estamos de este lado también nos toca estar allá y tú lo sabes o sea yo sigo capacitándome no te miento pero casi cada semana a lo mejor no lo publico a los cuatro vientos pero yo sigo aprendiendo sigo capacitándome sigo investigando y siempre vamos a aprender algo nuevo pero aquí lo más importante es qué valor le queremos dar a nuestro trabajo quiero seguir ganando lo mismo con tal de no cerrar mi taller y me quedo dos días para que produzca mi taller pero que siga produciendo lo mismo o invierto tiempo esfuerzo y la parte económica claro en capacitarme pero sé que cuando regrese no voy a cobrar lo mismo porque porque mi trabajo es mejorar y al mejorar estamos hablando primero mejorar como técnico cada vez tratar de ser un mejor técnico un técnico integral y abarcar más cosas que a final de cuentas todo se refleja en la parte económica si yo no adopto esa mentalidad nadie nadie lo va a hacer por mí y yo te lo puedo decir también por experiencias propias aquí hay muchos colegas muchísimos colegas que antes de un curso independientemente que sea con nosotros o no y después de un curso salen con otra mentalidad llegan con una mentalidad a un curso y siempre con las ganas de aprender pero a veces llegamos con miedo con temor a ver que se me pega a ver si entiendo y esto créanme que por más mínimo que sea el detalle lo vamos a entender y eso va a ser la diferencia cada día más para poder ser un mejor técnico y poder ofrecer un mejor trabajo y a final de cuentas el objetivo es que ganemos más y yo lo tengo comprobado en mi persona en muchos colegas que vienen aquí siguen viniendo con nosotros Arturo después de 3, 4 veces que siempre tratamos de ver cosas diferentes ¿por qué? porque de una u otra manera les ha resultado y les da para pagar un curso volar desde Atlanta volar desde Miami desde donde sea y hay gente que es de aquí mismo a veces y dicen no pues ya me cuesta demasiado ellos están dejando también muchas cosas no se imaginan que tanto aquí el objetivo es siempre tratar de ser mejores y nadie lo va a invertir en nosotros más que nosotros mismos pues ahí está señores mejor explicado no puede estar de la voz de un experto principalmente en la marca Ford y que vamos a tener la fortuna de tenerlo en la ciudad de Houston, Texas junto con el ingeniero Julián Solís mi Pepe repito como siempre un placer encontrarte y saludarte siempre que te veo en los mejores eventos gracias por todo y nos vemos en Houston estamos a la orden y me va a dar mucho gusto volverte a saludar allá y esperemos que después de eso también seamos mejores técnicos y evolucionemos siempre tanto de este lado como de aquel lado es lo mismo gracias mi Pepe gracias amigos colegas ¿por qué no se capacitan? ¿por qué? ¿a qué le tienen miedo? y si tú nos puedes compartir un poco en tu experiencia lo importante hoy por hoy que es la capacitación Pepe sí bueno primero que nada y en el orden de tus preguntas mi percepción en relación a por qué un técnico no se quiere capacitar pueden ser muchos factores una de ellas un miedo a ser juzgado por los compañeros que asisten es algo pero algo que puede pasar pero no es lo más común Arturo realmente lo más común es y que yo lo he escuchado de viva voz me dicen profe es que no puedo dejar mi taller parado dos tres días es entendible claro que es entendible profe es que casualmente para esa fecha tiene una boda tiene una quinceañera tiene un compromiso yo te voy a decir una cosa yo he tenido que hacer a un lado compromisos para capacitarme porque una persona que se dedica a este ramo primero que nada tiene que estar bien capacitado sea esté en campo o en nuestro caso que a veces estamos de este lado también nos toca estar allá y tú lo sabes o sea yo sigo capacitándome no te miento pero casi cada semana a lo mejor no lo publico a los cuatro vientos pero yo sigo aprendiendo sigo capacitándome sigo investigando y siempre vamos a aprender algo nuevo pero aquí lo más importante es qué valor le queremos dar a nuestro trabajo quiero seguir ganando lo mismo con tal de no cerrar mi taller y me quedo dos días para que produzca mi taller pero que siga produciendo lo mismo o invierto tiempo esfuerzo y la parte económica claro en capacitarme pero sé que cuando regrese no voy a cobrar lo mismo porque porque mi trabajo es mejorar y al mejorar estamos hablando primero mejorar como técnico cada vez tratar de ser un mejor técnico un técnico integral y abarcar más cosas que a final de cuentas todo se refleja en la parte económica si yo no adopto esa mentalidad nadie nadie lo va a hacer por mí y yo te lo puedo decir también por experiencias propias aquí hay muchos colegas muchísimos colegas que antes de un curso independientemente que sea con nosotros o no y después de un curso salen con otra mentalidad llegan con una mentalidad a un curso y siempre con las ganas de aprender pero a veces llegamos con miedo con temor a ver que se me pega a ver si entiendo y esto créanme que por más mínimo que sea el detalle lo vamos a entender y eso va a ser la diferencia cada día más para poder ser un mejor técnico y poder ofrecer un mejor trabajo y a final de cuentas el objetivo es que ganemos más y yo lo tengo comprobado en mi persona en muchos colegas que vienen aquí siguen viniendo con nosotros Arturo después de 3 4 veces que siempre tratamos de ver cosas diferentes ¿por qué? porque de una u otra manera les ha resultado y les da para pagar un curso volar desde Atlanta volar desde Miami desde donde sea y hay gente que es de aquí mismo a veces y dicen no pues ya me cuesta demasiado ellos están dejando también muchas cosas no se imaginan que tanto aquí el objetivo es siempre tratar de ser mejores y nadie lo va a invertir en nosotros más que nosotros mismos pues ahí está señores mejor explicado no puede estar de la voz de un experto principalmente en la marca Ford y que vamos a tener la fortuna de tenerlo en la ciudad de Houston, Texas junto con el ingeniero Julián Solís mi Pepe repito como siempre un placer encontrarte saludarte siempre que te veo en los mejores eventos gracias por todo y nos vemos en Houston estamos a la orden y me va a dar mucho gusto volverte a saludar allá y esperemos que después de eso también seamos mejores técnicos y evolucionemos siempre tanto de este lado como de aquel lado es lo mismo gracias mi Pepe gracias musica Gracias por ver el video.